Y a mucha honra, María la del barrio soy ¿Qué? ¿No me conoces? Soraya Fui a tu casa porque sabía que habías llegado Y me encontré con que tuviste un problema y te viniste para acá Bueno, siéntate y acompáñame ¿Qué te pido? No, nada, gracias Vengo a hablar contigo Si te manda mi mamá, no quiero irte Y ya mejor te vas Luis Fernando, estás muy tomado No me importa, voy a seguir hasta que ya no pueda Lupe, te encargo mucho a esa muchacha Que no ande sucia ni desarreglada, que se peine y se ponga siempre zapatos Sí, señor Quiero que vayas mañana con ella a comprarle lo que necesite Vanessa los acompañará, se lo acabo de pedir ¿Cómo usted mande, señor? Ah, le dijiste a los empleados que quiero hablarles A eso iba, señor Bien, reúnalos a todos, enseguida estoy con ellos ¿Cómo no? Carlota Ay Quédate aquí Don Fernando quiere hablar contigo y con los demás Bueno, mansión de la familia de la Vega ¿Se encuentra Luis Fernando? No, señora O señorita No se encuentra Pero regresó de su viaje, ¿no? Sí, pero no está en la casa ¿Quién lo llama? Le pregunté quién lo llama Ya no sigas tomando Déjame llevarte a tu cuarto ¿Es que vas a empezar a darme quejas de mi madre? Y no quiero oírlo ¿Sabes por qué fui a la casa? Sí, lo sé Y no pienso decirte una sola palabra sobre eso Por mi vas Anda Hazme caso Déjame llevarte a tu cuarto para que descanses ¿No? Lo vas a complacer María está aquí porque yo quiero Y no permito que nadie la trate mal Para todos ustedes debe ser como la señora Victoria Como yo O cualquiera de mis hijos Merece respeto y consideración Igual que ustedes lo merecen para mí La verdad, don Fernando No tiene usted que advertirnos a eso María es digna de nuestro respeto Y nos da harto gusto que quiera usted ayudar a una muchacha Pues de las nuestras Pobre como nosotros Eso merito, señor Ya todos le tenemos cariño, señor Bueno, todos menos Carlota Ella es la única que le tiene tirria a la muchachita Y no sea santo de qué Porque no es mejor que ella Que no vuelva a suceder, Carlota Si no simpatiza con María Ignórela Pero que no me entere que usted la molesta ¿Entendido? Sí, señor Entendido Eso era todo Pueden retirarse Me pones en ridículo delante del servicio Tú tienes la culpa Y puedes evitarlo aceptando a la muchacha Y tomándole cariño Eso nunca Peor para ti Ah, quería decirte Ya que no obedeciste mi orden De instalarla a uno de los cuartos del fondo Y la mandaste a los de servicio Decidí que ocupe el cuarto de huéspedes ¿Arriba? Creo que no hay otro Qué bueno que te quedaste sin habla Porque es una orden mía Y no admito discusión Mi amor Tienes que descansar Sí Ya voy, ya voy Alza tus bracitos Yo te ayudo Ven Anda, ven Espérame Ven Yo te voy a ayudar Ven Acuéstate Acuéstate Anda Buenas noches ¿Me vas a dejar solo? ¿Quieres que me quede? Sí No Es que no me gusta verte borracho No, si vas a empezar con sermones como mi mamá Mejor ya te va No se hace con mi hijo Es que no me gusta que me traten como un niño Bebo porque me gusta ¿De acuerdo? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Ya mucha honra María la del barrio soy Ya mucha honra María la del barrio soy Carlota, ¿por qué no ha bajado la señorita Vanessa a desayunar? Hoy no tenía clase. La señorita Vanessa salió con Lupe y la muchacha esa, la Pepe... Tiene su nombre, María. No lo olvide, Carlota. Pues, con María, señora. ¿Con ella? ¿A qué? ¿Qué? El señor puede decirle, señora. Bueno, me va a comprarle ropa, zapatos y lo que necesite para estar presentable. Es una orden mía, Victoria. No hay problema, ¿verdad? ¡Tarán! ¿Qué vale? ¿No se metieron, manas? ¡Vale! Mira nomás, ¿eh? ¿Cómo se me ve este re techido? ¿A poco no? Claro que sí, María. ¿Verdad? Ahora, ¿para dónde vamos? Nos llevamos todos, señorita. Y ahora vamos a buscarte zapatos. ¿Estás contenta? Ay, híjole, rete contenta. ¿Y sabes sobre todo por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Porque es que, de verdad, no sé qué, que tú andes conmigo, de veras. Así como si yo fuera igual a ti, pues, no. Porque veo que no te caigo mal como a tu mamá y a Carlota esa. Y eso, pues... Ay, mira, tengo así como un palo aquí atravesado en la garganta. Y, pues, me da un chorro de gusto que tú seas re buena conmigo, manita. Y ya no quiero chillar. La llámalas, señorita Soraya, señora Victoria. Soraya, buenos días. Oye, ¿qué pasó? Me quedé anoche esperando tu llamada. No te tenía buenas noticias, tía. Y preferí dejarte en paz. Quiero decir que... Lo encontré borrachísimo. Y no pude convencerlo de que regresara. Pero le insististe. Ni te imaginas cuánto, tía. Pero lo di por imposible. Lo que puede tranquilizarte es que lo convencí para que se fuera a dormir a su cuarto. Ya pensaremos qué hacer, tía. Pero ante todo, para que él regrese, hay que sacar a la marginal de tu casa. Bueno, tía. Más tarde te llamo. Acabo de despertarme y voy a desayunar. Gracias de todas maneras, Soraya. Vladimir, acompáñame al hotel donde está tu hermano. Es que tengo que convencerlo a que regrese. Anoche debes haber llegado muy tarde. Porque no te escuché, mi niña. Sí, nana. Llegué tardísimo. Ah, por cierto. Bravo. Debo felicitarte. No creí que fuera tan pronto, pero tu amuleto ya me dio buenos resultados. ¿De veras, mi niña Soraya? Sí, nana. Muy buenos resultados. El galán ya está en mis manos. Me duele que te pongas así, Luis Fernando. Bueno, discúlpame, mamá. Fue un arranque. Estaba tomado y ya sabes que siempre estoy de mal humor. Ay, ¿crees que es justo que yo pague tu mal humor? Me haces sufrir mucho, Luis Fernando, y no me lo merezco. Ya, bueno, ya, mamá, ya quédate tranquila. Ya estoy en mi juicio. Te pido perdón. No, hijito, yo no quiero que me pidas perdón. Lo que quiero es que regreses a la casa. Vas a regresar, ¿verdad? Es que te necesito conmigo, hijo. Estuve tanto tiempo sin verte que no es justo que tenga que seguir lejos de ti. Ay, ya, hermano. No desgustes a mamá. Yo te aseguro que esa muchacha va a salir de la casa. La voy a sacar, pero dame tiempo, hijo. Te prometo evitar que la veas. Le prohibiré que salga de su cuarto mientras tú estés en la casa. Regresa, hijo. Por favor, regresa. Está bien, mamá. Ya no llores más. Tranquilízate. Regresaré. ¿Qué haces aquí? Me estoy portando bien, señora. De veras, de veras. Pero esta es la misma chiquilla de ayer. Si hasta bonita se ve. Voy. Bonita, yo diría que preciosa. ¿Dónde dejaste la mugre? Desmugradero. Sí que has cambiado. Creo que hay aquí alguien que se ha enamorado de ti. ¿Tú? Mi hermano Vladimir que te come con los ojos. Yo no. Yo no me enamoraría de una muchacha vulgar y corriente como tú. Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que despinca quedó re sola, y va a cambiar su suerte, que su barrio querido se fue, va a poder comer. Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquiló.